Ella es así como la ves, tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez Te desarma, solamente con mirarla Ella va como una tempestad, asegúrate que tiene algo más que las demás Cuando la vi, sí, la quise solo para mí Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Y para enamorarte, hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no Imposible amor, talladura, manos de culto, replante, estoy tan distante como el sol Contelación de lunares a esa espalda y a ese alrededor Quisiera poder apreciar lo mejor Tu imperfección es perfección, es la cruda definición De la musitruza que inspira en esta composición No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo, no pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no Y en tu mente se cruza, se vuelve a musa y se enreda como medusa Aprendí un par de poemas en herida, te convencerla pues ella tiene duda Uy bebé, no lo creo, no pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo, no pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero Es decir poderosa, no le importa mi carro ni rojo, no Pero si le nace, no imagina lo que hace No, no lo creo, no No pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada, aunque tú quieras yo no quiero, no